Buenas tardes costarricenses. Aunque no me encuentro en el ejercicio de mis funciones, sino en vacaciones, previo a que adquiera efectividad mi renuncia a la magistratura y presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones, siento la responsabilidad de referirme a unas informaciones periodísticas publicadas el día de hoy. Informaciones que señalan que en el expediente diamante se refieren manifestaciones del alcalde de San José sobre una aparente cercanía suya con autoridades públicas, entre ellas yo. Según esas informaciones respecto de un texto que desconocemos, el alcalde habría dicho que me hizo una llamada sobre un asunto que se conocía en la jurisdicción electoral y un regidor habría hablado de un pago de dietas a mi persona. Ante ello, debo aclarar lo siguiente. Primero, que no ha existido a lo largo de los años ninguna relación de cercanía entre el señor Araya Monge y mi persona, salvo las que corresponden entre una autoridad electoral y un cargo electo, un candidato o un militante partidario, según las diversas condiciones en que se ha encontrado el señor Araya desde 1999, cuando asumí como magistrado. Segundo, que de haber existido esa llamada habría aplicado el criterio usual que consiste en atender al interlocutor advirtiéndole que yo no podía adelantar criterios sobre ningún expediente en curso y que cualquier manifestación que deseara que fuera considerada debía aportarla al expediente por escrito. Tercero, que en los asuntos conocidos en la jurisdicción electoral concernientes al señor Araya Monge o a cualquier persona en esa situación, el Tribunal Supremo de Elecciones no dispensa trato favorable alguno. Todas las decisiones adoptadas por el Pleno del Tribunal relacionadas con el señor Araya Monge que están a disposición del público están sólidamente fundamentadas, algunas concediéndole la razón y otras adversas a sus pretensiones procesales. Cuarto, que en caso de que se refiriera a mí, como dice la información periodística, es totalmente falso el dicho del regidor relativo a un supuesto pago de dietas. Costarricenses, el pasado 27 de octubre tomé la dificilísima decisión de renunciar a mi magistratura en el Tribunal Supremo de Elecciones sin que la ley ni ninguna autoridad así me lo ordenara. Lo hice por razones de ética pública en reguardo de la credibilidad del tribunal pilar de la democracia. Lo hice por respeto a la institución a la que le di 22 años de servicio íntegro. Por respeto a nuestra institucionalidad democrática que está por encima de cualquier interés personal. Y por respeto a ustedes, que como ciudadanos de la República merecen jueces supremos no sólo apegados a derecho sino probos honorables. No me cabe duda que cuando los documentos referidos hoy por la prensa sean públicos y sujetos al examen de nuestras instituciones, la verdad de que siempre he mantenido ese camino recto en mi función pública será confirmada. Muchas gracias por su atención.